Música Hay frente a una iglesia Una vieja banca Que testigo fue De aquella promesa Que de amor me hiciste Que yo no olvidaré También es testigo Que cuando te fuiste Te quise detener Se me parte el alma Se me parte el alma Tan solo de pensar Que ya no has de volver Yo no quería que te fueras Pero mi amor me impidió detenerte Aunque la imposibilidad de hacerte feliz Mejor te dejé para ti Llevaste contigo mi ilusión Y todo mi anhelo Hiciste triste mi vida No exististe el camino Y no es el cielo Cuanto sufrimiento Hay dentro de mi alma Que grande dolor Llorando en silencio Mi vida se acaba Me falta tu amor Se me parte el alma Ver la vieja banca Desde que te perdí No me siento en ella Porque tengo miedo Que un día me pregunte Que ha sido de ti Que ha sido de ti